La primera tarea de la corrupción es dejar de mentir cuando se dijo que se iba a barrer las calderas de arriba para abajo y hoy se están barriendo con sobres amarillos. ¿Expectativas para el debate presidencial del día de hoy? Bueno, sin lugar a dudas el día de hoy estaremos teniendo la oportunidad de presenciar la presentación de las propuestas y de las acciones que cada candidato establezca para lograr que este país sea mejor. Yo creo que siempre hemos buscado que sea mejor este país. Entonces, la continuidad sería una tragedia. Solamente en el tema de seguridad, 185 mil asesinados en este sexenio, más de 100 mil desaparecidos en este sexenio. Si esa es la continuidad que se quiere, sería una tragedia. Por eso escucharemos hoy los planteamientos de los candidatos, pero muy en particular a Susil Galvez, que busca que este México sea más justo y ordenado. Hoy va el tema de corrupción. ¿Qué deberían de enfocarse los candidatos? La primera tarea de la corrupción es dejar de mentir cuando se dijo que se iba a barrer las calderas de arriba para abajo y hoy se están barriendo con sobres amarillos. Lo estamos viendo. La corrupción debe ser real, frontal y quien la hace la paga, del partido que sea, quien la hace la paga.